Familia Tampaisa TV, ¿qué tal? Un abrazo cordial para todos. Qué bueno que estén acompañándonos después de sus actividades diarias o si nos ven en las diferentes repeticiones en la mañana, en la tarde o en la noche. Como siempre, un gusto acompañarlos a través del Grupo de la Seguridad del Municipio de Yarumal. El tema, tercer programa, vamos a hablar sobre la opinión del médico y como siempre, el abrazo también y la bienvenida a nuestros invitados. Hola, buen día Miguel. Un saludo cordial para todos ustedes y toda la teleaudiencia. Un saludo a Fernando, el camarógrafo, agradeciendo al canal por este espacio tan maravilloso que nos regala e invitándolos nuevamente a que vivan un nuevo programa de nosotros para que veamos la solución sobre la enfermedad del alcoholismo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio, Alcobólico Anónimos. Gracias Miguel, gracias Tampaisa TV, gracias a ustedes. Y aquí de nuevo, hablando de la enfermedad del alcoholismo y invitándolos a ustedes, si su modalidad debe darle inquieta en algo, aquí está el Grupo de la Sobriedad, para que entre todos resolvamos sus inquietudes. Bueno, vamos a entrar entonces en materia en este tercer programa y hablemos cuando el paciente está muy desesperado. ¿Qué dice el médico cuando el paciente le implora, le dice que le ayude, que tengo la vida por delante? Por aquí nos dice en la literatura, cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia. O sea, ¿cómo así que su propia insuficiencia? O sea, porque ya el hombre está al borde de la locura, ¿cierto? Él ha hecho de todo, él ha hecho de todo para ayudarle en su problema o en su dificultad con el alcoholismo, porque ya lo ha medicado, porque ya lo ha hospitalizado, porque ya se han probado muchas cosas. Entonces, se sale de sus manos y lo primero que el médico hace es decir, le dice, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia, a pesar de que todo lo que pueda dar con frecuencia no es suficiente. Y aquí nos dice, que él piensa que se necesita la intervención de algo más, aparte de un poder humano, que se produzca el cambio psíquico esencial. Volvemos a la parte de la psicología moral, volvemos a la parte de un despertar espiritual, volvemos a la parte de un poder superior. Ya se salió de las manos de él. Entonces, el médico Duncan Silver, que nos está relatando este capítulo de la opinión del médico, que trató, creo que juega a más de 52 mil alcohólicos, compañero, él encontró en ellos, porque era también un tipo creyente, encontró que algo más allá, fuera de su alcance, podría ayudarnos. Y entonces, eso es lo que debe buscar la persona que está padeciendo, el alcoholismo. Buscar de ese poder superior y ir más allá, tener esa buena voluntad para trabajar en su enfermedad y entregarse, trabajar. Eso es lo que debe hacer esa persona, creo yo. En mi parecer, tiene que empezar a buscar por otro medio, por el medio espiritual. Bueno, ¿está de acuerdo el médico que el control del alcoholismo es cuestión mental? A ver, nos responde el doctor Zirgus. No estoy de acuerdo con los que creen que el alcoholismo es enteramente un problema de control mental. He tratado a muchos individuos que, por ejemplo, habían trabajado por espacio de meses en un problema o negocio que tenían que resolver favorablemente para ellos en determinada fecha. Óigase bien, se habían bebido una copa uno o dos días antes de esa fecha, y el fenómeno del deseo imperioso había adquirido una preponderancia inmediata sobre los demás intereses y, por lo tanto, no habían cumplido con aquel compromiso tan importante. Oiga, a nosotros, sobre todo aquí en el grupo de Yarumal, cada ocho días nos sucede eso. Claro, nosotros creemos que la inteligencia suprema, que es lo mejor. Llega gente a la segunda reunión, dice, ah, ya recogí el tiro. Eso es cuestión de inteligencia. No me tomo el primer trago. No se toman el primer. Y no vuelven. Venga, eso no es por ahí, hombre. Sí, no está. No, no, hombre, es cuestión de inteligencia. Lo que pasa es que ustedes fueron muy corticos de mente y por eso fue que bajaron tanto. Pero yo ya sé que con el primero y punto. Y se lo voy a demostrar. Oiga, a nosotros nos sucede cada dos o tres días esto. Se van, empiezan a decir, no, porque yo soy inteligente. No, a la primera copa, no. Ey, Toño, tomate un huevo. No, yo no bebo. Ey, Tales, no, yo no bebo. Oiga, pero entonces, ¿qué está sucediendo en la mente de ese cliente? El infierno tan berraco por decir no. Por decir no. Y entonces, ve cuatro amigos por allá compartiendo, gozando, oyendo música, bailando. Maldita sea. Allá estuviera yo, pero ya dije que no a la primera copa. Se van para un paseo y ve que empacan vinitos, ronas, barrién. Ve allá afuera yo, pero nada a la primera. Entonces, el tipo con ese infierno, haciendo esa fuerza tan berrionda, hasta que tiene que explotar. Entonces, eso no es sobriedad. Es que sobriedad es muy diferente a tapar la botella. Entonces, en eso va. En esa obsesión. Somos enfermos alcohólicos porque es a toda una idea de tener que beber. A toda hora con eso en la cabeza. No, no a la primera copa, pero tengo que beber. No a la primera copa, pero qué rico, tomame uno doble. Entonces, en eso consiste la obsesión. En eso consiste. Entonces, estoy en un infierno, en un mal genio. Nadie me puede hablar, pero no me tomo la primera copa. Hasta que sueltan la perra, por Dios. Hacer fuerza solo. Eso es muy difícil. Cuando esa obsesión cumple su cometido, entra la alergia física. Que si me clavo uno, me condena o a morir loco o a morir simplemente por alcoholismo total. Así es. Hablemos de clasificación. ¿Cómo clasifica al médico entonces al alcohólico? Esto es algo pesado, pero cierto. Aquí nos habla él en la literatura de la clasificación de los alcohólicos. Y nos dice, la clasificación de los alcohólicos parece sumamente difícil. Y el tratar de hacerla con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Entonces, empieza a dar aquí ejemplos. Él nos da el ejemplo del primero. Dice, el psicópata mentalmente desequilibrado. ¿Cómo así que el psicópata mentalmente desequilibrado? Nos dice, todos estamos familiarizados con este tipo. El que constantemente está diciendo que va a dejar de beber para siempre. Siente un arrepentimiento exagerado y hace muchas resoluciones, pero nunca toma una decisión. No vuelvo a beber y, mejor dicho, al otro día desesperado después de un guayado de esos tan terribles que le causa el alcohol a un enfermo alcohólico. O a un alcohólico, crónico, como dice ahí también en la literatura. Eso al otro día es un infierno. Y al otro día usted está con esos cuatro jinetes, con ese terror, con esa desesperación, ese aturdimiento. Y está esa persona diciendo que no vuelve a beber. Pero simplemente, aquí dice que nunca toma la decisión. Pero sí él, para mí él sí toma la decisión, pero no hace la acción. Es lo que me está haciendo. Después nos habla de este otro. Dice, existe el individuo que no está dispuesto a admitir que no puede beber ni una copa. Planea distintas maneras de beber y cambia de marca o de lugar. Imagínese, cambia de marca o de lugar. Hombre, fuga geográfica. La fuga geográfica. Me voy a vivir a otro lado. Hombre, no voy a volver a tomar guaro, voy a tomar solo cervecita. Pero eso, el alcohol es el mismo en todas las presentaciones. Que la cerveza tiene menos grado de alcohol que un aguardiente. Pero entonces, como tiene menos grado de alcohol, entonces me va a tomar muchas más cervezas. ¿Cierto? Por aquí nos habla el tercero. Nos dice, tenemos el que cree que después de un periodo de haber estado sin beber, puede hacerlo sin peligro. O sea, como la historia de aquel amigo de nosotros que estuvo 25 años seco hasta los tuétanos, esperando a jubilarse. Se puso la meta de trabajar hasta jubilarse, 25 años sobrio. Y cuando ya se jubiló y se pensionó, creyó que podía beber otra vez. Y se puso las pantuflas, como dice la literatura. Y a los cuatro meses murió en un sanatorio. Así es, el señor. Por acá nos dice, también tenemos el maníaco depresivo. Oigan esa palabra. El maníaco depresivo. Tal vez este sea el que menos puede comprender sus amigos. Acerca del cual puede escribirse todo un capítulo. Y nos dice que están los individuos enteramente normales en todos los aspectos. Excepto en el que se refiere al efecto que el alcohol produce en ellos. O sea, soy, como te digo, la persona que soy en sano juicio, ¿cierto? Pero cuando pruebo esa primera copa, me vuelvo un monstruo. Y lo mencionaba usted ahorita, el que cambia de lugar o de tal. Pero yo he visto que ahora con esta liberación y con todo esto, sin entrar en detalle, uno ve a las personas en el mismo lugar, consumiendo lo mismo. O de pronto es porque ya cogieron familiaridad con el barman o el que lo atiende, le pone su música, no ha entrado, ya está sonando la canción. A ver, lo que pasa es que cuando todavía nos quedan rescoldos de dignidad, de vergüenza, pensamos en que sería mejor cambiar de ciudad porque aquí son muy sinvergüenzas. Y entonces nos echamos en un costal todo ese mundo de defectos de carácter, todo ese mundo de orgullo, de egocentrismo en un costal. Nos lo echamos al hombro, nos montamos en un bus. Y cuando llegamos al terminal de la otra ciudad, donde supuestamente sí son juiciosos, destapo el costal, saco todos los defectos de carácter, todo el egocentrismo y me clavo el primero. Porque es que la culpa para nosotros los alcohólicos la tiene usted. No yo, yo nunca tengo la culpa. Entonces cuando nos queda algo de vergüenza, algo de dignidad, algo que creemos que todavía se puede perder, entonces nos fugamos. Bueno, y de acuerdo a la experiencia del médico, ¿hay de pronto algún síntoma en común en esas personas? A mi María, el mejor. Mi compañero acaba de citar varias clases de alcohólicos. A mi me gusta mucho el último porque me recuerda a un amigo de hace muchos años. Inteligente, buenos puestos, pero ese alcohol lo mantenía podrido, vuelto nada. Dejó de beber por un tiempo. Si no estoy mal, él asistió a alcohólicos anónimos, pero pensó que ya había aprendido, entonces no volvió. Le salió un puestazo en Bogotá, impresionante. Ese hombre se pavoneó por todo el pueblo, voy para Bogotá a trabajar en esto, esto y lo otro día arrancó para Bogotá, compró su cachaco porque el lunes era el día de la posesión. Se encachacó el lunes muy temprano, pero ese frío que hace en Bogotá, entonces antes de arrancar para allá a la posesión, se clavó uno para el frío. A esta hora no se ha ido a posesionar todavía. Se clavó uno y listo, no hemos vuelto a saber de él. Él no entiende qué es, o él tal vez sí entendió, que la obsesión del alcohol y la alergia física iban a ser su tumba. O tenía el orgullo tan ancho en ese momento, el ego por el puesto que le dieron que se le olvidó. Es que nosotros somos muy creídos, nosotros los borrachos somos muy creídos, Miguel. Entonces dice el doctor, todos los citados, los que acaba de decir mi compañero y muchos otros, tienen un síntoma en común, no pueden empezar a beber sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso, la primera copa. Este fenómeno, como lo hemos sugerido, puede ser la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás y que la sitúa en un grupo muy distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa, lo tajante que fue Silvus, no te podés tomar el primero. Esto nos precipita inmediatamente en un derbidero de discusiones. No, yo tan inteligente, no, esto no es así, no, eso es mental, lo que pasa es que yo soy muy bajo de autoestima, es que yo soy muy bobo, es que yo soy muy cortico, esto y lo otro. Los que dicen que es cuestión de inteligencia. El doctor defendió eso, no, no es cuestión de inteligencia nada más, es cuestión del cuerpo también. El cuerpo, la tripa guarnientera, siempre en una gota y ahí mismo se le abre y no lo deja parar, lo condena a morir loco o a morir muy rapidito. Entonces, ¿cuál es el síntoma común? ¿Cuál es el problema común? El primer trago. Primer trago. Puede haberle estajante. Este programa dice no a la primera copa. Y es precisamente eso porque las falencias, los vacíos que tenemos y que creemos que el alcohol no nos llena, o sea, no terminamos como de curarnos o de corregirlos porque es un trago constante, ¿no? O sea, yo puedo ser muy orgulloso, pero si empiezo este proceso, puede que nunca deje de tener ese orgullo, pero lo aprendo a manejar y así muchas las otras situaciones personales. Entonces, por eso de ahí la primera copa, porque puede que esa primera copa me despierte. El proceso en el que yo venga corrigiendo muchos errores, pero que no es del todo esa perfección y es ahí donde esa primera copa nos ataca. Es que nosotros creemos que todos lo podemos aprender a manejar, Miguel. Esas son las mentiras que nosotros mismos nos metemos, compañero. Exactamente. Eso dicen, ¿por qué recae? ¿Por qué no se ha podido creer? Falta de honradez consigo mismo, no con los demás, los demás malingasean. Conmigo mismo que soy el enfermo, el perjudicado. Y luego ya a todos los que me quieren, todos los que me rodean. Pero es que nosotros decimos, nosotros a toda hora tenemos la solución. No es que yo ya sé cómo eres. Esta vez no me voy a quemar. Me tomo el primero y adiós que se echan, buscó. Creemos en esa equivocada solución. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, hemos hablado del capítulo de la opinión del médico. Hemos visto todo lo que el médico habla sobre el alcohólico, cómo lo medica él, cómo lo expresa él en sus anales de su ciencia. Y la solución es no tomar. La solución es no tomarse esa primer copa. La solución es buscar ayuda. La solución es trabajar en mí mismo. Aceptar que tengo una enfermedad. Admitir que yo no puedo tomarme ni una gota de alcohol. Porque si sé que yo estoy padeciendo esa enfermedad, si me tomo esa primer copa, no voy a sobrevivir. Y en el último rengloncito del libro nos dice, aconsejo muy seriamente a todo alcohólico que lea con atención todo el libro. Oiga bien, le está regalando la solución en la opinión del médico. Porque de ahí para allá viene todo lo que es el texto básico. Todos los capítulos del texto básico que ya es escrito por alcohólicos que encontraron la solución a su problema. Y aunque es posible que a primera vista lo tome como objeto de burlas, pero quizás después se quede meditando y eleve una oración. Entonces, la solución está en eso. En, hombre, buscar ayuda. Buscar ayuda. Y Alcohólicos Anónimos tiene la solución para esa enfermedad, para esa dificultad con el alcoholismo. Lo que pasa es que no es fácil. Eso se sabe, no es fácil. Pero entonces hay que tener, como hablaba ahorita con mi compañero, honradez, honestidad, humildad. Aquí en este programa encuentra uno toda esa clase de cosas. Que puede que yo las tenga, pero les estoy negando la entrada a mi vida, ¿cierto? Les estoy negando. ¿Por qué? A causa de mi alcoholismo. A causa de estar pensando en esa primer copa. A causa de estar pensando en esa vida que está afuera, que digo yo, es que la buena vida, ¿cierto? Pero realmente estoy haciéndome un daño tremendo a mí, a mi familia, a mi trabajo, a toda clase de persona que esté a mi alrededor y a mí mismo. Estoy afectando mi vida y estoy volviendo mi vida un desastre. Compañero, yo meto la cucharada. Claro que sí. ¿Qué nos dice él? A ver. Primero que todo, ¿cuál es la solución? Alma adentro, admita que tiene problemas con la bebida. Para eso hay un autodiagnóstico, de dos se preguntan. Admita alma adentro, que tiene problemas con la bebida. No se tome el primero y empiece a trabajar obedientemente. Pase alcohólico, San Juan. En todos los puntos que me propone el programa. Y se va al programa, va a encontrar con quién hablar. Si me entendés, que es que así fue que Vila empezó con su dificultad sobre su enfermedad alcohólica, hablando con otro, hablando con otro alcohólico. Y así, él empezó a contar su experiencia, a llevársela a otros compañeros, a llevársela a otros compañeros que estaban padeciendo la enfermedad del alcoholismo. Y así empezó Alcohólicos Anónimos a surgir. Lo que comparaba el compañero en un programa pasado, la reacción en cadena, hablar con otro alcohólico de lo que se siente, de lo que se padece, cómo amanezco, qué me sucede segundos antes de tomarme la primera copa. Toda esa reacción en cadena es la que me lleva a una seguridad en que me voy a... Y aunque no seamos profesionales, ahí tenemos ese diagnóstico. Y lo tenemos aquí, en la literatura Alcohólicos Anónimos. Bueno, la opinión del médico, entonces, tres programas. A ustedes, muchísimas gracias. Finalmente, la invitación, un resumen, lo que queremos que quede en la mente de nuestros televidentes. Quisimos dar la opinión del médico para que la gente compruebe que esto no lo hizo el grupo La Seguridad o no lo estamos haciendo nosotros que un programa que esos tres o que esos dos se inventaron allá. No. Alcohólicos Anónimos se hizo a punto de ensayos y errores. Hace 87 años y uno de sus mayores colaboradores fue el médico William Duncan. William Duncan Silgur no fue a la ciega. Esto está cimentado sobre unas bases físicas, mentales, espirituales muy seguras y nosotros simplemente estamos trayendo una razón que nos mandaron hace 87 años y que a nosotros nos ha dado resultado. Esperamos que nos den la oportunidad de comprobar si da o no resultado. Muchas gracias. Invitarlos a que vayan al grupo. Las puertas están abiertas y la solución está ahí. La solución está ahí. Hay mucho compañero que ha recaído nuevamente en el alcohol y ha vuelto nuevamente a la comunidad y se da de cuenta que realmente el programa da resultados, maravillosos resultados. Lo que pasa es que hay que encaminarse a trabajar ese programa y vivir el día a día un día a la vez pero para toda la vida. Muchas gracias a ustedes y gracias al canal por el espacio que nos regalan. Gracias a ustedes también por vernos y seguirnos no solamente este programa sino toda la parrilla de programación de Tan Paisa TV a través de los cable operadores Blue e Interya y por supuesto a través de las redes sociales como Tan Paisa TV. Muchas gracias y los esperamos en un próximo programa.